Todas las comparsas que hoy se enfrentan a una guerra, como les decía yo, en DPS Televisión también. Ya lo vemos muy bien. Y ahí está el personaje protagonista de esta noche, el Diablo. Ahora le vemos en pantalla, los flashes no paran de estallar. ¿Qué estás bailando? ¡Eh, saluda! 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 ¡Ahí llega! ¡Ah, i…! ¡Eh, saluda! ¡Eh, saluda! ¡Eh, saluda! ¡Has alabado! ¡ Spin, ha, saluda! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, bueno, pero lo mira! ¡Gracias! 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 Fíjense, es una capa bastante grande y de color rojo ¡Gracias! fíjense la marcha pagana, la batucada ha desaparecido por completo y Charly y la otra actriz siguen ahí. Ni el estruendo de mil tambores podrá amerentar a mi ejército. Las fuerzas en bien están preparadas esta noche para vencer al maligno. ¡Luchad! ¡Sí! ¡Luchad sin tregua! Para encadenarle de nuevo a los pies del apóstol. Esta noche el bien vencerá sobre el mal y la luz eterna brillará sobre la tierra. Y próxima batucada, Zambara de Punta Llana sale ahora mismo. La batucada que acabamos de ver es la batucada que representa al mal, en color rojo. En este caso, el color blanco representa al pie. Y en este caso, la batucada Zambara de Punta Llana. La escuchamos, sonido bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comparsas que llegan ahí actuando. Y la batucada Zambara de Punta Llana que viene detrás. Y la batucada Zambara. 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 Y la batucada Zambara.